¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Incluso en la página web change.org ya hicieron la propuesta que viene donde el dinero destinado a partidos políticos o que los partidos lo hagan. Y es que es descomunal la cantidad de dinero que el Instituto Nacional Electoral busca repartir en el 2018 a los partidos políticos. Son 6.752 millones de pesos. Es el mayor monto del dinero destinado a América Latina para ese fin. Sobra decir que esto es más que excesivo. No nos sorprende que en el momento ningún partido ha anunciado que vaya a donar sus prerrogativas. Solo desde Manuel Obrador ha propuesto que el 20% del presupuesto destinado para la campaña electoral del 2018 se aporte a un fondo especial de apoyo de los mercados por la seguridad de la naturaleza. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral admitió al presidente de Morena que no pueden utilizarse los recursos destinados a la campaña electoral para salvar vidas o para brindar apoyo a quienes han perdido todo su patrimonio por fenómenos trágicos imposibles de beber o controlar. Por esta razón, los integrantes de la elección parlamentaria de Morena nos dirigimos a ustedes para culminarnos a enviar una solicitud al Instituto Nacional Electoral para que en realidad una interpretación progresiva del artículo primero constitucional en el sentido de que todas las normas relacionadas a los derechos humanos deben interpretarse de manera favorable a la persona, ya que hablamos de muchísimas personas, tomen las medidas necesarias y planteen las reformas indispensables para que en esta ocasión se pueda facilitar el trámite a la petición del presidente nacional de Morena para que el 20% de las aportaciones públicas a este partido se puedan hacer llegar a las víctimas de las agencias naturales o a los organismos que ayuden la reconstrucción por los sismos que se han presentado a las mismas fechas. Porque si el dinero público en caso de emergencia no se utiliza para salvar vidas, entonces ¿para qué? Hay dinero para atender esta contingencia que afecta a millones de mexicanos que se necesita para solucionar el problema, solo su voluntad política. Consideramos que debe existir concluencia de la realidad que estamos viviendo y que se utiliza para millones de mexicanos por los fenómenos de geológicos y síndicos recientes y la manera en que se gesten los recursos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!